Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como ya me encuentro. Un saludito, saludito, uy se me trabó la lengua chévere, un saludito para todos ustedes, gracias por siempre, están los apoyando. Gente, fíjense que el primo Huicho, a buena mañana, mire nos regaló una tarrascada de elotes, me dijo, prima, ponte, jaite, me dijo, que ahí van tus elotes, nos regaló un, ahí está el Canecho poniéndole un fogazón, un soplidón, pégale, mire, mire gente, nos regaló el primo ese saco de elotes, vamos a ver qué hacemos con ellos, pero para empezar, esta noche se me antoja para comerte asado, no importa que este tiernito, bienvenido sea, mire gente, estos están en vivo elotillos, ay que muñeca, ahí vamos a poner ahorita una, una buena, no hombre crees que le he de quitar la tusa, es que está muy gruesa, ¿será? Sí, yo así lo he asado toda la vida, Canecho le va a quitar un poquito de tusa, dice, voy a ir a tener un guacalito, un bocal, vamos a hacer gente, es una buena asada, de elotillos, se mandó el primo, se mandó el primo, wichi, 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 ahí va, voy a poner los primeros, yo, o de un solo los ponemos, vayas, se di un solo ya, ¿quiere ver cómo están? no si ya los di, voy a ponernos así, los que vayas acá están puro, elotillo, lo ponernos así, el hombre pero hubiera dado la otra, la otra volada porque solo esa, yo no voy para abajo, creo que no, crees, esta ya no sirve, está para arriba, no chelito, hay que quitarle, hay que quitarle, otra parrilla está ese te reciba a frey le voy a decir que me consiga de la regla los gorditos así como yo vamos a ir echando ahí para sal igual que los ayotes vamos a echar quiero ver vamos a echar yo quiero unos tres para mí usted cuántos quiere 6 pongámosle 3 a la avi 9 pongámosle 2 a iván 11 pongámosle 3 a la niña lilia 14 vamos a echar unas 2 asadas papayito papayito dijo la tenche mire gente no me esperen voy a poner este bolado por ahí vaya gente mire venga para acá diamante para frey aquí se hacen de volar estos velotes ay 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 dolor ay 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 dolor ya me volviste a dar ay yo que le de que me caiga se van para abajo yo que le dije miren esa asada de elotes va a estar buena chelito miren rico miren que rico es yo sé que a muchos de ustedes se les antoja gente esta ricura pero algún día van a poder venir este está picadito este lo vamos a raspar con el otro me juro que vamos a hacer raspar 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 quiere ver ahí quiero ver 2 4 6 8 10 si nombre es tuya jaiba ni cosquilla le hicimos al saco no me con lo tenia así échale échale ahí le di al primo yo voy a cortar y don 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 jose está echale échale 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 yo desgajando y le echando pero ya casi estaba lleno a la gaby le dije corte 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 y le dije bájpale la lleno y le dije con todo ya está echada cuando coce los dos sacos lo coció bueno cada vez que eso echa esos sacos ya no podía echa 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 no hay cosa más rica que comerse un elotito asado o cocido pero acabadito de cortar de la milpa así como están estos mil ricos quedan pero sabrosisimo sabroso chelé chelito se acuerda cuando nos amamos chelito chulala bueno gente les vamos a ver más adelante gente como está ese miren chulala buen elote tiene el primo no y ha llenado y gracias a dios que el invierno está bonito miren que chulo no ha dejado llover como cojón lo que los dientillos de los niños cuando nacen cuando están los niños cuando ya tienen los dos dientillas de río y los dos de abajo así se miren bien finistillo y bonito y bonito así son los dientillos de mi mamá igualito estos de aquí son bien finistillo pero ella tiene placa arriba y placa abajo ay entonces ya ya mi mamá que anda tenía 15 años y 16 años y anda en 87 años ajá y todavía tiene bonito toda la plaquita la misma y la misma y ella comía puncha es que mire le voy a decir algo que han hecho antes hacían un buen trabajo antes hacían un buen trabajo en casa ajá es que no es es placa es placa de quitar y poner y mire yo como punto yo mastico y que no y hay mucho que mastico y trago y hay mucho que les molesta la lavo bien bonita me la dejo allá en la noche ya para dormir pero no me la quito mi mamá la quita y la deja en agua ah pero yo no mire aquel el elote como echa agua que han hecho si como mire gente ese elote como echa agua es el azufre mire mire bueno pero y que vamos a comer elote hay mucho que dicen que bueno usted no tiene placa como no es que cuando tiene placa hablan diferente no pero es que eso es cuando no la está bien hecha es que como a mi me dijo el maestro ya tiene yo tenía 18 años tenía cuando me la puse o sea que usted perdía dentadura de joven si de joven ya a ver nosotros hicimos una tontera ajá vamos a comprar este mi mamá tenía café de ese maíz ajá le echamos azúcar y dejamos a comer en la noche y nosotros no no nos lavamos las estas así la noche masticando y vamos a comprar este chocolate así la barrita de chocolate y dejamos a comer nosotros no mucho dulce mucho dulce lo de eso se encarnó y ya estamos yendo tranquilo de 18 años se puso su placa y la misma placa o no mandó a hacer otra después ah primero tenía puente primera era puente y esa placa de tenerla cuanto tiene esa placa tiene pongamos que tenía 18 años a 53 años bueno 52 años ya el 20 de agosto de hoy el martes va a estar tiernito va a cumplir a los los cincuenta y tres años cincuenta y tres años y se la puso de 18 de 18 treinta y cinco años no quiero ver sí cincuenta y tres treinta y cinco años estoy bailando nítida 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 y a comer elote se ha dicho tráigase ese guacal para acá para acá para acá échele échele flich échele más ya se quemó no me vieran que este juego está pero ufff sí mire se quemó mi pero así quemadito más rico para que no le den la pancha la panchona la panchanga pues ahí ando bien tranquilo y se me mira como que no anduviera como que no anduviera placa así es mire gente está llegando el humo aquí póngalo que vamos a lograr humo nosotros también usted no se preocupa aquí está el que me dijo usted mire gente yo quería este gordito igual que yo lo quería así bien cocidito mamá le creí mire ya ve usted mire mire así mire pero ya ve mire que chulala mire ahí así bonito con pocas tusas las de jalos porque mire se miran bien quemadas las tusas y por dentro crudo y por dentro crudo y nosotros nos gusta dejar porque ha hecho un gran aroma gran olor si huele a rey y esto lo deja bien dulcitos mire y este los limoncitos que habían de los unos amarillos ya nos acabamos ya lo acabamos unos limoncitos unos que están amarillitos bueno voy a voy a bueno gente yo voy a poner por aquí el teléncholo y vamos a empezar a la molación vamos a ver el mío como está mire yo quería un gordito mismo ya vea uuf vea uuf que paboo rikoooo saludito para todas esas princesas que dicenEliko y usted no va para prepararle a usted le voy a preparar uno de sus tres vamos a darle con todo y para terminar miren miren dime por qué estás triste si Dios no te ha olvidado será que estás llorando porque la prueba es grande pues Él está a tu lado es bienaventurado los que confía en Jehová Él nunca te ha dejado yo creo que se los comieron las bichas como ayer vino la ave en la tarde del palo nosotros los comimos ayer con los pepinos que cortamos como a usted miren ay no ay toda mentira miren Chele miren hasta los brazos Chele miren miren que este te acuerdas cuando nos amábamos Chele que vamos a comer elote que estuviera conmigo comiendo elote pero como quería estar en la usa usted va ni quiera Dios quiero mandarle un saludito a mi amiga Bessy amiga Bessy sé que está pasando por un momento bastante difícil pero sepa que Dios está con usted conmigo y con todos que Dios me la bendiga que Dios me le dé fuerza fortaleza y aquí tiene una amiga que la quiere con mucho cariño sincero que Dios me la bendiga que Dios me le dé fuerza fortaleza a salir adelante la quiero mucho mi amiga hermosa que Dios me la bendiga y también un saludito para todos verdad gracias por el apoyo gracias mi gente hermosa los amo mucho a todos que Dios me los bendiga gracias por siempre estar viendo mis videos por siempre estarme brindando su amor su cariño y también Dios se lo pague a esas personitas que ya se unieron para para el asunto del abuelito verdad tengo allí un par de pesitos no tengo mucho verdad pero ya tenemos ahí para comprarle algunos viver algunas cositas verdad así que vamos a esperar verdad lo que diga el amigo Ulises para empezar ahí a ver en que apoyamos verdad rico bueno gente miren aquí están mis tres donde están los suyos aquí están los otros tres miren ahí están los tres de carnecho y aquí están mis tres así que uy yo me veo un color negro aquí mucho me ha caído es un pelito pero es delote con este a usted no le gusta mucho me gusta bastante bueno mi gente aquí está como ustedes me querían ver pelón como chocollo miren ahí está el pelón miren ahí estamos mi gente hoy si me quito la cachucha mi gente primero no me gusta quitar la cachucha porque andaba entonces diga así ve me quito la camisa por un buen amigo me quito la cachucha por una buena amiga estos días atrás andaba peludo pero ya ando pelado pero del ayote ahí está mi gente gracias hoy si me quito la cachucha miren porque así me me ponía la cachucha yo en vez así miren me arrollaba todo el suelo me lo pongo miren si se dejó la penita me miraron los ojos y hoy no miren ahí estamos mi gente rico y algunas jovencitas 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 pues aquí está que han hecho libre no es pucha oiga bien jovencitas no piernas sí jovencitas jovencitas pero de unos 28 35 50 50 60 de 100 y las juanas pero ahí vamos si todas las buenas ahí está rica 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 vamos a echarle no sé qué será pero el elote asado tiene un sabor más rico pero con tusa pero en tusa quedan todos canaleados todos reventados todos ahumados todos quemados pero así no miren hasta brilloso se ponen los elotes cuando los hace a uno con poca tusa porque uno los pone solo se cortan y se pone con aquel montón de tusa bueno bueno ya estuvieron dicen toda la tusa encima quemada y cuando adentro crudo porque porque tiene aquel montón de tusa todavía chiquitales ya se las dejan con poca tusa milena venga y comamos mamá esta milena me dejó sorprendida aquel día en contra la orden en el zapato bueno ahorita solamente dos voy a bañar bueno mi gente con permiso si alguien quiere comer un elote de este año pues serán bienvenidos aquí a al salvador a la casa de la sede de la suegra vergona pueden venir a comer elotito ahorita hay tiempo a donde quiera una ver elote entre un mes o dos meses porque esto pasa ligerito la cosecha cabal hay venga venga mi gente que nosotros suele haber una de los george que cogemos elote para me voy a rebocar hasta donde hayan cuando me abres la suele haber bueno me acabe hecho me necesito unos elote yo me voy a dejar para hasta donde hayan los voy a traer para que disfruten aprovechen coman por siempre mastique y trague ajá no mejor tragar y no masticar ahí estamos conforme mi gente es rico puro elote es tan dulcito como dejan dicho este elote nunca me lo he comido hasta ahorita me lo estoy comiendo año a año 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 a año vamos comiendo elote bueno también en verano para mil para de apante mi gente cuando dice uno muchos dirán que es apante el apante eso es en verano uno va buscando las humedades cerca de las mangleras que está bien húmedo como pantano allí chapea peina algunos ríos de veneno y la sembran ahí ahí salen los elotes de apantes se llama apante o de pantano estamos 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 dulcitos rico lástima que tal le gustando que ya le enviáramos unos vallos elote de un montón de tacos pero le enviamos asado o tamalito o rigua con este en esta unido hay muchas amigas de suerte de vergüenza los viajeros que van para allá y les pide el tamalito el pego en rigua pero mire mi amiga a la que le mande la rigua vieran que pena gente se me quemaron por estas hojas pero un día de esto les voy a mandar unas de sorpresa ni les voy a decir hasta que ya esté por allá porque yo me sentí bien apenada así como este volado es la mandela para el empacho dicen que lo quemado que se quema dicen que es bueno para los empachos lo que se quema es bueno para el empacho está rico la verdad les digo el elote posible rico pero no se le compara el sabor de este miren como el primer poquito de agua limón un limón aquí hay maíz que sembran H5 mejorado H5 HB83 hay un maíz que le dicen cal hay este varios nombres este elote es bien tronador cuando uno lo muerde es el de este el primer año que siembra porque es grande hasta dos o tres elotes hay en la mata ¿no oigan no oigan como tronan? este es uno mismo que el día el otro andábamos no yo creo que este porque está asado alguna gente me dicen mastique gente yo mastico si yo no masticara ya no viviera porque la comida así no hiciera daño sabe que es lo que pasa tengo buenas hachas tengo unos dientes buenísimo pero fíjense que me he molestado las muelas porque había agarrado una maña de tomar sopas calientes y después agua helada entonces me ha dañado la dentadura hay uno que después del almuerzo me conozco una amiga que después del almuerzo que no era el almuerzo que acaban machucada la bolsa de hielo y se echa a los pedazos de la rara rara masticar hielo miren yo hasta hace poco he dejado esa maña fíjense que yo mañana me tomaba un par de café mi café pero siempre me tomaba una coca helada o agua helada caliente con helado pero ya deje de esa maña porque pero ya me jodí en los dientes ya me molesta la dentadura pero igual o sea me la tengo que arreglar ay pero es que ir a los doctores no me gusta gente cuando en puro vivo están no no le ponen desde uno el problema es a mí me molesta los nervios aquella máquina que leen chiii juela y este también cuando el olor a cacho quemado ya ponen el olor acá va a me deje matar le digo yo al dentista yo por ojo le uy tengo que ir tengo una muela dañada ya que esa ya se me dañó porque me la quebré una estrellita pero esta es otra no crean que es la cordial y gente que a mí me dijo la doctora venga que le voy a hacer el relleno y yo ay como le digo tengo pánico yo fui al bastante tiempo me dijo la doctora que ya no tenía remedio y esta floja me quedo jamuela a fin porque me la dañaron mucho me la hicieron así pero yo me trato de cuidarme mi dentadura en el aseo gente yo me lo seo yo me cepillo bien miren ni tengo tan acostumbrado estos dientes yo no se porque fíjense que la pasta hay tres categorías la uno la dos y la tres yo tengo que cepillarme con triple la pasta triple porque yo tengo bien comprobado cuando yo me cepillo con la doble o con la uno a mi hasta me duele mis dientes siento que los ando sucio no mas que yo me la cepillo con la triple yo ando hacia mi boca no se me está poniendo el tiro miren ya has hecho dos va con el tres con el tres no no mechelito ya está llegando igual que yo de comelón no pero es que está rico no me está deliciosos está rico sabroso lástima que yo no puedo comer más porque va a quedar demasiado lleno porque miren aquí tenemos vamos a guardar a la avia a la niña 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 van a venir más rato ahí le tenemos a ellos también ya nosotros ya hay hay de veras no y como el elote ahora podemos quedar lleno pero más tarde para necesidad nos echamos un elote así que gracias al primo que nos regaló elotito miren son como las 9 de la mañana ya estamos comiendo elote es que él me dijo anoche me mandó un mensaje y yo hoy en la mañana no contesté me dijo prima ya hay elote llévate un saco mañana pero gracias a Dios ahí nomasito cerquita ya hablaste chelito le dije yo si para eso me andáis buscando vamos entrando papayito le dije nos regaló elote el primo saluditos a toda esa gente linda que siempre me apoya les voy dejando hasta acá este video no se olviden que los llevo aquí en mi corazón que Dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo quisiera abrazar uno por uno y decirles gracias por apoyarme porque yo estoy muy muy agradecido con todos ustedes y con este hombre que tengo al lado mío gente el pelón el pelón mire gente este hombre no es porque esté aquí vale oro así se lo digo vale oro porque es un amigo alguna gente menos que nos dicen cosas verdad algunos bromeando algunos en serio pero él y yo somos buenos amigos yo no sé si usted nunca ha tenido un hombre que sea amigo porque hay hombres sinceros y mujeres sinceras sabemos son contaditos eso sí no voy a ir a agarrar del montón porque somos contadas las mujeres y los hombres que estamos una amistad y un cariño sincero a veces nos fijan amistad nos fijan cariño y al medio nos damos la espalda los muertes ya saben dónde entonces uno tampoco puede confiar en cualquier persona yo a don Nelson sí gente yo le confío yo le doy llave él de entra él sale yo le digo don Nelson aunque yo no esté allí si usted quiere ir a tomarse un café a comer algo vaya él lo sabe la rev la mantiene con todas las cosas cualquier cosita yo le digo usted sabe usted coma y beba usted porque yo no esté a veces me enoja porque va a creer que a veces yo le digo de repente he traído alguna cosa fíjese que yo quería tal cosa pero me dio pena mejor no me diga nada le digo que lo puedo cachimbear le digo yo porque yo le he dicho que coma y beba lo que hay pero hay una cosa mi gente que en vez de comer ella consigue cosas para viajar para el norte no pero cuando es así cuando es así yo le digo esto es para mandarlo verdad pero pero yo le digo a él media vez le digo yo agarre canecho coma beba cualquier cosa a mí no me están pidiendo permiso porque él me echa la mano entonces nos tenemos que apoyar unos a otros verdad no es que solo yo voy a estar solo venga que lo necesito venga y de ahí vaya para su casa comer su casa no nosotros aquí nos apoyamos mutuamente si yo le digo a don Nelson vamos a tal parte vamos don Nelson vamos a hacer esto hagámoslo él no me dice no al menos que ande enfermo sean enfermo y yo lo respeto cuando ande enfermo yo le digo no venga quede se descanse verdad pero este hombre es duro también casi no nos enfermamos bacanecho usted y yo casi no nos enfermamos no me he enfermado yo yo una vez que esta gripe que me ha dado usted no me vio usted no me vio ese día que yo me estaba muriendo ese día don Nelson no vino mire gente ese día si yo le dije mire yo sentía hasta para hablar yo entiendo que aquí así no y que me herían así que me arrancaban hilo ay que dolor pero ahora ya casi estoy bien gente gracias a Dios pero casi yo no nos enfermamos gracias a Dios pero quizás es porque nosotros somos buenos para comer gente yo sé que comer mucho es malo pero acuérdense que el cuerpo así como nosotros lo ponemos a trabajar que vamos allá que hacemos esto que hacemos otro tenemos que alimentarlos hay gente que solo se fija en que muchos nos hartamos pero no todo grabamos porque le digo él es testigo yo como en cámaras como bastante pero fuera de cámara él es testigo yo casi ni como a veces me dice él voy a mojar a traer tortillitas si le digo va a traer traiga esto y esto como usted como usted no yo ahorita nunca si no como a veces no como porque es que mire que crezcan estas llantas no cuesta que se vayan mire gente si yo estoy otra vez míreme ya volví ya rebajo no panzona estoy mirenme porque como atrás atrás quedé sola cheles donde andará donde andará bueno mi gente linda les vamos a ir dando hasta acá este video que Dios me los bendiga a todos y nos vemos hasta la próxima próxima chau chau